Hola, soy Luis Naranjo, director de Recursos Humanos del Cuerpo de Policía del Estado de Tamacuro. En esta oportunidad queremos hacer una invitación a los jóvenes en ocasión de que viene concluyendo el periodo de graduación de vacilleres en nuestro estado y en la República Boliviana de Venezuela, hacer una invitación para concursar a ingreso a nuestro cuerpo de policía en el Estado de Tamacuro indicar que esto es una invitación por cuanto a las policías, ahorita dependemos del Ministerio del Poder Popular para Relaciones Interiores Justícias, de acuerdo a la División Político-Territorial, en este caso, que estamos representados por la Gobernación del Estado de Tamacuro, que dirige acertadamente la Gobernadora del Estado, doctora Lisseta Hernández-Axi, bajo coordinación de la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Esta invitación tiene como perfil nosotros ampliar el recurso humano que tiene la Policía del Estado. Actualmente tenemos un pie de fuerza de 465, pero de acuerdo a la complejidad y el crecimiento poblacional del Estado, requerimos de aproximadamente unos 1.200 funcionarios para ampliar el pie de fuerza que representa la Policía Regional conjuntamente con los demás organismos de seguridad ciudadana en este caso. Nosotros en la Policía del Estado tenemos una academia de policía bajo un convenio con la Universidad Nacional Experimental de la Seguridad, que no es más que la universidad que crea los funcionarios, tanto policiales como el organismo de seguridad ciudadana en el Estado del Tamacuro y en el país, y queremos reforzar ese pie de fuerza, hacer una invitación, por cuanto nosotros pudiera indicarle como jefe de recursos humanos que los beneficios están de acuerdo a los estándares que manda el ente rector en seguridad ciudadana. En este caso, pudiera yo indicarle que un funcionario policial en el nivel de ingreso normal estaría vendiendo un sueldo de 510 bolívares mensuales, eso ha donado en el transcurso de la profesionalización, porque le pagan primas por hijo, le cancelan profesionalización en caso de que haya funcionarios, muchachos que ya sean profesionales en la materia de diferentes aspectos, entre otras cosas, de los beneficios que establece nuestro gobierno bolivariano, pues está el compromiso que debe tener todo venezolano para garantizar la seguridad ciudadana en el país, que eso lo establece el artículo 55 de la Constitución. Y estamos exhortándolos, invitándolos, para que se acerquen con las instalaciones del cuerpo policía en la calle Macuro, para regresar su preinscripción y así tener un control de asistencia para el nuevo ciclo de proceso académico que se comenzaría para el mes de septiembre y así contar con una buena planificación del nuevo proceso. En parte tenemos que hay unos requisitos que primordialmente se requieren, ser venezolano, ser de 17 a 24 años de edad, presentar partir de nacimiento, título de bachillero, contar con no tener tatuajes visibles ni decoraciones en parte de su cuerpo que sean visibles igualmente con el título de bachillero, no la certificada, no tener antecedentes penales ni judiciales para los que tomen ya de 18 en adelante. Contamos también con unas instalaciones en la escuela, en la misma el cuerpo de policía que funciona aquí mismo en Calle Macuro y así nos va a darle la invitación, pues soltar al colectivo del TAMO, más que todo a nuestros jóvenes que vienen en proceso, también se les hace a aquellos profesionales que quieran incursar y tener esta proyección de servidores públicos en servicios de policía, le hacemos las invitaciones también para hacer, tener la parte administrativa y tanto operativa del cuerpo de policía, y así engranar y buscar el pie de fuerza necesario que necesitamos para tener un mayor fortalecimiento. Este proceso está, tenemos un proceso ya de un lapso de 15, 20 días, a partir de este momento estamos realizando las captaciones y la incorporación tanto por el cuerpo de policía como por la academia policial que tenemos aquí en la misma instalación para poder hacer el ingreso. ¿Cuál es el horario que están aquí para donde ellos puedan acudir? Están laburando de 8 de la mañana a 12 del día en las instalaciones, por el cuerpo de policía hasta las 5 de la tarde.